Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del deporte motor internacional y bueno, ahora les voy a hablar de este señor Skyline porque como dice aquí el título de este artículo noticioso el más peculiar de los Nissan GTR GT1 buscadueños, bueno, construido por Masahiro Hasemi a principios de la década de 1990 continuó batallando contra sus contrincuentes del JGTC incluso luego de que la mismísima marca lo diera por obsoleto y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos los años 1990 fue sin duda una de las mejores épocas para los grandes turismos ocupando la gloria y el aportado en los grandes monumentos a la resistencia en competencias como Le Mans, Nürburgring, Monza o Serving y bueno, lo mismo ocurría también en Japón en ese entonces que si bien como casi todo allí a su propia y especial manera y bueno, en el lejano oriente el auge de los modelos GT coincidió con el tiempo de la con la masiva proliferación de los coches deportivos domésticos que surgió al mismo tiempo al calor del boom inmobiliario económico nacional y bueno, emblemas como los modelos Supra, Silvia, GTO, RX7 o NSX aparecían en el mapa mundi del automotor del mundo automotriz y anidaban para siempre en el corazón de los fanáticos y bueno, por supuesto el emblema que dominaba sobre el resto, el rojo blason del Nissan Skyline GTR de la generación R32 y bueno, el primer Godzilla que ya desde su salida al mercado en el año 1989 era un monstruo en términos de venta comenzaba a mostrarse como también como un automóvil de competencias, un automóvil de carreras temible gracias a su homologación como coche turismo del grupo A, aquello espoleó a Nissan a elevar la apuesta y competir con él en el Japan GT Championship el certamen de mayor prestigio en este país para los coches carrozados y bueno, una de las particularidades de esta categoría es que si bien hay firmas automotrices que participan de forma oficial, la mencionada participación se canaliza a través de equipos privados los cuales adquieren este automóvil, el automóvil de su elección a cambio de un cierto apoyo a la fábrica apoyo que permitía a cada preparador concederle algunas licencias propias en cuanto a mejoras y ajustes para el coche bueno, y en esa laguna poco nadaba mejor que Masahiro o Hasemi bueno, apodado Mr. Skyline, Hasemi formaba un binomio perfectamente compenetrado con los productos de carrera de Nissan ganando competencia al volante de los automóviles cuya apuesta a punto dirigía también personalmente y bueno, su equipo Hasemi Motorsport recibió el tercero de los tres ejemplares del Skyline GTR GT1 que se inscribieron en la temporada 1994 del JGTC y bueno, aquí entraría en juego la habilidad de Hasemi como preparador porque a diferencia de los otros dos modelos GTR GT1 el suyo renunciaba a la tracción integral en favor de un esquema con profusión trasera esta solución más tradicional le permitía esquivar las nuevas restricciones normativas sobre suspensiones que limitaban a los forward drive aparte de poder retrasar la posición del motor y mejorar el centro de gravedad un alerón, spoiler como quieran decirle, y otros apéndices aerodinámicos especiales diseñados a mano a mano con los técnicos de Nismo completaron este toque personal y bueno, frente a una parrilla trufada de molestos gaining como el Ferrari F40 LM, el Porsche 911 GT1 o el desubicado Lamborghini Countach los Skyline dominaron in misericordia, in misericordemente, competencia en competencia la apuesta de Hasemi dio igualmente buenos frutos con una victoria en Sendai que le valdría el subcampeonato por si fuera poco en paralelo arrasó de manera incontestable las 24 horas de Tokashi de la versión 1994 y bueno, un año después en 1995 un panorama completamente diferente y con una de esas decisiones que solo se pueden atribuir a un verdadero samurái el protagonista de este artículo noticioso repetió en esta misma categoría con el mismo coche ganando en Fuji ya notándose su segundo subcampeonato consecutivo esta vez plantando cara a los nuevos Skyline GTR R33 LM oficiales que sobre el papel dejaban obsoleto ya el modelo R32 y bueno, luego de pasar por un coleccionista japonés este modelo de Hasemi Motorsport recaló en California donde fue adquirido por Girardo y CEO este prestigioso compraventa lo ofrece ahora en un estado completamente prácticamente como de museo y bueno, la carrocería y su legendaria decoración en naranja y blanco de Eunicea Jess no parece acusar el paso de los años y otro tanto puede decirse que su motor RD26DETT incluso se hace complicado encontrar algo de desgaste en su sección interior, en aquella cabina donde se debieron vivirse tanto y tanto momentos de máxima adrenalina y bueno, como suele ocurrir en estos casos el precio de venta es un dato que solo conocerá quien esté dispuesto a llevarse a su hogar este singular pedazo de historia del GT japonés al menos una llamada para consultarlo es mucho más accesible, o sea barata así que por casualidad los agentes de esta empresa así que por si casualidad los agentes de esta empresa no le toman el teléfono a nadie que tener paciencia acá en esta misma página web Carandrever España ya lo pusieron puesto en espera y bueno, con esto me despido adiós, que a mi fuera chao